A continuación comenzamos la tercera ronda de emparejamientos. El que pierda se va, los dos están buscando su segunda medalla de salvoconducto en esta temporada. A continuación por los famosos Javier Cintrón y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Momento crucial también para estos dos. Se lanza también de cabeza Horacio Gutiérrez Jr. ayudándose con las manos como el León Azul. Diferentes técnicas también para lanzarse del tobogán. Parejos. Velocidad de Javier Cintrón, también del hombre del paso Texas. Los dos tienen una vida. Aquí se pueden definir muchas cosas. Quedan todavía con vida el equipo de los contendientes Horacio Gutiérrez Jr., Rafael Bruno Soriano y también Octavio Tavo González. Quedan con vida en el equipo de los famosos Javier Cintrón, Jacobo García, también Dave Stapelde. Llegan al área de la puntería. ¡A colocar los aboides! Tienes que calmarte, Javier. ¡Vamos! Hoy la etapa final del área de la puntería con los aros. ¡Vamos, Guti! ¡Precisión! ¡Puntería! ¡Excelente, Javier! ¡Excelente! Es importante también la paciencia al momento de lanzarlos. Se tambalean, coquetean. ¡Lánzanos dos! ¡Derriba Guti! ¡Buen ritmo! ¡Sigue derribando Javier! Le quedan tres a Guti, que quizás con un solo disparo, si es potente, los puede derribar. ¡Lanza Guti! ¡Ahí está! Derriba varios. ¡Sigue Javier a buen ritmo! ¡Cortó, cortó, cortó! ¡Bien! Le quedan cuatro, le quedan cuatro cada uno. ¡Atención, tiene los tres! ¡Atención, familia Exatrona! ¡Atención a todos los contendientes y a todos los famosos! ¡Lanza Gutiérrez! Le quedan tres, le quedan tres a los dos. Le quedan dos a Horacio, le quedan dos a Javier. ¡Es cuestión de velocidad! ¡Concentración, entrega! ¡Alma y corazón, lanza Javier! ¡Le queda uno a Guti! ¡Increíble el final! ¡Se despide el hombre de los puños de la quinta temporada, Javier Sintrón! ¡Por un centímetro, por un segundo, le ganó a Horacio Gutiérrez Jr. que mantiene una vida! ¡Así está la batalla individual! ¡Se retira Javier Sintrón! A continuación, duelo de compañeras en el equipo de los famosos Natalia Sánchez con dos vidas y con una vida la cazadora Viviana Michel. ¡Suscríbete al canal!